Muy buenas a todos, estimados espectadores. Mi nombre es Rubén. En este caso vengo a presentarles nuevamente una información acerca de Hamster Combat. Espero que estén excelente en la jornada de hoy y que estén sentados en sus sillas firmemente para poder recibir la información. Como ya saben, está confirmado el airdrop que va a ocurrir en septiembre 26 de este año 2024. Justamente estamos a septiembre 6 en este caso y vamos a empezar a digerir un poquitito más el asunto y vamos a ver las posibilidades que vamos teniendo. Como ya saben, Hamster Combat salió en marzo de este año, marzo de 2024, y ya estamos unos cuantos meses adentro. Se había mencionado la posibilidad de que Hamster Combat iba a ser listado y ya puesto en comercio a la altura de julio, pero se retrasaron un par de cuestiones por la alta demanda que empezaron a generar. Justamente todo este tema de los tokens de Hamster a día de hoy, justamente con otros airdrops que son bastante populares que los vamos a ir comentando en las jornadas siguientes. En este video particular vamos a hacer un pequeño repaso y haciendo mención nuevamente a lo que es el airdrop, tenemos que hacer mención especial, mención honorífica a la noticia que se dio a conocer hace 3 días atrás, que justamente no es noticia a día de hoy, pero sí hay una noticia nueva y es que se está listando en Bitfinex. Como ya saben, ya estamos en Bybit, estuvo también en OKEx, ya se hizo el listado y van a estar viendo una captura ahora mismo de pantalla, lo que sería un pequeño videito en donde les estoy mostrando cómo una vez que ya entramos a lo que es la aplicación de Telegram y entramos desde el apartado, desde el canal, digamos, de la comunidad de Hamster Combat, le damos a play y fíjense cómo si nos vamos al apartado de airdrop, dice que nos quedan 19 días y también que tenemos la posibilidad de hacer lo que sería el registro en Bybit o en OKEx utilizando el link de referidos de ellos para poder lograr obtener lo que sería Hamster en el futuro y recibir los airdrops directamente hacia el exchange. Es un nuevo formato bastante bueno utilizando la Tone Wallet o utilizando en general lo que sería el ecosistema de Telegram. Justamente Duroff nos dio la posibilidad de tener una billetera de criptomonedas integrada directamente dentro del servicio de mensajería Telegram, cosa que nos facilita muchísimo más la vida en este sentido. Pero lo que es noticia para la jornada de hoy es que justamente, noticia de hoy, fíjense qué interesante porque septiembre 6, justamente hoy estamos a septiembre 6, a las 10 a.m. de lo que sería la República Argentina, ahora estamos casi a las 2 menos 10 de la tarde, es el horario en el que estoy grabando esto. Fíjense qué interesante, ya tuvo 100.000 vistas y esto es una noticia importantísima porque si esto lo ponemos en perspectiva nos vamos a dar cuenta que Bitfinex es uno de los exchanges más importantes a día de hoy, es uno de los exchanges nuevos, emergentes, justamente que está proponiendo un excelente producto y que Hamster Combat, al haber visto todo esto, ya nos propone la posibilidad de poder adquirir Hamster Combat justamente en su formato airdrop o cuando salga en septiembre 26, que también al unísono, al mismo tiempo se va a estar listando en lo que sería bitget.com. Esto es interesante porque fíjense que nosotros tenemos un apartado muy profesional y muy importante en lo que sería bitget.com en su apartado de premercado. El trading premercado es una de las funcionalidades que tienen pocos exchanges, en realidad los tienen algunos exchanges que son los más tops, como por ejemplo Gate.io, Bitget en este caso, Bybit, Binance, no sé si lo tienen, me lo confirman ahí abajo en los comentarios, pero fíjense que interesante porque es, digamos, trader over the counter, lo que sería un trading de premercado como ya les había comentado y en este caso nosotros podemos hacer trading de Hamster. En este caso lo único que tenemos que hacer es, si ustedes quieren adquirir Hamster, esta criptomoneda que posiblemente se vaya hacia las nubes con justamente el tema de la adopción de lo que sería el ecosistema Hamster y esta nueva modalidad de videojuegos por recompensa dentro de la plataforma Telegram. Si ustedes tienen fe en esto, si realmente tienen ganas de invertir, yo se los puedo facilitar con el link que tienen en la descripción del video. Todo bajo su propio riesgo, lógicamente. No estamos incitando absolutamente a nadie, cada uno se hace cargo, pero al parecer es un buen proyecto que fomenta lo que serían nuevas actividades a nivel blockchain integradas adentro de un servicio de mensajería a través de la red de Tone, que como ya saben es algo bastante revolucionario, es lo nuevo. Y bueno, de vuelta les digo, si quieren hacerlo se pueden registrar en el link que tienen ahí abajo en la descripción del video con 6200 dólares de bonus que les da también BitGet y se tienen que dirigir hacia esta página que también se la dejo ahí en la descripción. Le aprietan aquí en colocar orden, les saldría este apartado de aquí. Fíjense que interesante, les haría situaciones de entrega, tú eres el comprador, tú eres el vendedor y les establece las distintas condiciones a las que ustedes se tienen que poner de acuerdo. Les recomiendo que le peguen una leidita a esto. Yo no lo voy a hacer porque la verdad que es un poco tedioso. La idea era comentarles un poquitito y las posibilidades que tienen a día de hoy en cuanto a Hamster Combat pre situación de airdrop, justamente estando a casi 20 días. Le ponemos entendido y aquí nosotros tenemos la posibilidad de realizar una compra. Esto es importantísimo porque nosotros cuando ya tenemos la posibilidad de colocar la orden nosotros ya tenemos la preentrega del airdrop. Cosa que si el precio se va hacia arriba nosotros ya vamos a estar involucrados en el precio y por cómo viene la mano y la cantidad de volumen que ya se estuvo negociando a tan solo 20 días juntando un volumen total de un millón de dólares la verdad que parece una situación muy atractiva para que cuando salga la criptomoneda y el 60% del supply se distribuya como lo tienen ellos escrito en el white paper es muy posible que veamos un alza significativa pero esto no es mucho más o sea no es una inversión a larguísimo plazo como lo que sería dentro de una acción. Esto es meramente con formato especulativo como ya ustedes saben así que les sugiero que tengan sus precauciones, que mantengan sus propias precauciones porque esto la verdad que no es algo para estar jugando pero de que se va a revalorizar y de que probablemente sea un gran proyecto en términos especulativos la verdad que no tengo duda por la increíble adopción que estuvo teniendo Hamster Combat con los 54 millones de seguidores que están teniendo en Telegram y con los otros millones de seguidores que tienen en todas las otras redes sociales y la cantidad increíble de vistas que tienen sus videos de YouTube que son para lo que sería el cumplimiento de las tareas intraplataforma lo que serían las tareas diarias, el tema de las llaves, de los cifers y todas las otras cosas que ustedes ya saben. Así que bueno, estas serían las noticias para la jornada de hoy espero que les haya gustado mis estimados espectadores este video recuerden que tienen en la descripción del video los links para poder acceder a Hamster Combat en este caso y al Airdrop básicamente desde ahí abajo en la descripción del video todos los exchanges en los que se puedan llegar a registrar en caso de que tengas alguna restricción de país o algo vas a tener la opción alternativa ahí en la descripción del video así que espero que este video te haya gustado mi nombre es Rubén nuevamente y te espero mañana en la siguiente entrega hasta pronto